¿Quién sigue? Hans Christian Andersen una vez dijo, la vida es como un cuento de hadas. A veces mi vida se siente como uno. Creo que podemos hacer la sirenita, porque quiero hacer un gran pastel de sirena acostada sobre la base, ya saben, una sirena gigante acostada sobre la banca. Hay muchas otras historias que él creó. Esa no es la única historia. Eso es muy específico. Pero quiero hacer una sirena. Sí, lo sé. Hoy tuve una reunión con Ana Meta y Rolf del Centro de Lectura de Cuentos de Hans Christian Andersen. ¿Ustedes cuentan historias de Hans Christian Andersen? Sí, así es. Cuentos como La Sirenita, también El Soldadito de Plomo. ¿La Sirenita es su historia? Y El Patito Feo, El Ruiseñor, entre otros cuentos. El traje muerto del emperador. Sí, él debe ser el autor más publicado de todos los tiempos. Todos conocen La Sirenita o El Traje Nuevo del Emperador. Frozen se inspiró en La Reina de las Nieves, pero nadie sabe que Hans Christian Andersen la escribió. Esta temporada será el aniversario número 60 de lectura de cuentos en Central Park, en Nueva York. Será un evento con lectura de cuentos y, por supuesto, queremos un pastel. Eso será fabuloso. Inicialmente, pensé en hacer una Sirenita gigante, ya que ahora sé que escribió La Sirenita. Hay muchas historias que servirían de inspiración para el pastel que queremos. Está La Sirenita que tú mencionaste. Siempre he querido hacer una Sirena gigante, pero no estoy seguro. Quiero saber si me da la libertad creativa para pensar en las distintas historias y ver qué hago al final de todo. Buddy, eres libre de inventar lo que quieras y elegir lo que creas que es mejor. Muy bien. ¿Qué hay del relleno? Díganme qué quieren para el relleno. Bueno, las fresas son un postre muy tradicional en Dinamarca, donde Hans Christian Andersen nació. Y estoy segura que eso es algo que a él le habría gustado mucho. Muy bien. Pensaré en una idea y les haré un gran pastel. ¡Eso es fantástico! Solo quiero hacer una Sirena. Podemos hacer una Sirena. ¿Pero qué quieren ellos? ¿Qué es mejor para el pastel? Supongo que los personajes. Se supone que estas son las historias para niños más amadas y conocidas. No estoy en desacuerdo contigo. Podemos hacer unos libros. Podríamos apilar un libro sobre otro. Se nos ocurrió hacer una torre de libros antiguos. ¿Saben? Quizás podemos poner pequeñas esculturas al costado del pastel. Sí. Y él podría ir sentado arriba. Sí. El pastel es sobre él. Es sobre su trabajo, pero también será un tributo a él. Bueno, creo que tendremos la oportunidad de hacer un gran pastel de Sirena en el futuro. ¿Lo prometes? Lo prometo. Muy bien. Hagámoslo. Tendré que esperar a otro cliente para hacer una Sirena gigante. En especial me gusta el patito feo. ¿Quién no ama esa historia? ¿Es la historia de Ralph? Él era un patito feo y ahora es un hermoso Sirena. Siempre ha sido el mejor de todos. Sí, claro. Un pastel de cinco pisos. Usaremos cuatro láminas, cuatro láminas, mitad, mitad, cuarto. Crema fresca, fresas frescas. De acuerdo. Este tipo, el señor Andersen, era de Dinamarca. Ajá. Y Dinamarca es conocida por los daneses. Son famosos por sus fresas. ¿Y tú sabes eso? ¿Conoces al señor Andersen? Ah, jamás te lo conocí, pero eso dijo la persona que hizo la orden. Ya entiendo. ¿Qué es eso? El traje nuevo del emperador. El tipo desnudo. Decidimos usar algunos personajes de sus historias para incorporarlos alrededor del pastel. Quiero rendir homenaje a todo su trabajo. Gran pastel. Mezclemos los colores y hagámoslo. Para el pastel de Hans Christian Andersen, decidí cubrir el pastel con crema de mantequilla para usar un peine y tener líneas que parezcan las páginas de un libro antiguo. Creo que parece un libro. No me preguntes. Yo jamás leo libros. ¿Te parece que él lee libros? Hay algo increíble sobre un antiguo libro de cuero. Eso es hermoso. Es como ver un poco más de detalle y un poco más de clase. Oh, mi mami. Sé que serán perfectos para un pastel. Por aquí, ¿no? Yo lo hago. Muy bien. Listo. ¿Y se ve bien? ¿Cuál estás cortando? Tengo varias opciones, porque varios cuentos comienzan con él. Todo mi equipo trabaja en el pastel de Hans Christian Andersen. Tienes dedos muy grandes, Mauro. Las letras son pequeñas. ¿Cómo las tocas? ¡Alto! Yo lo hago yo. No, 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 no. ¿Puedo ocuparme de esto yo mientras ustedes hacen otra cosa? Podría, pero puedo pincharme un dedo. No quiero ponerle las letras. ¿Tú harás el vapor? Y Ralph muere por hacer su cara, porque debe ser una cara antigua y de caricatura. Esa es la clase de cara que adoro hacer. Hay algo especial en él. Oye, hay un hombre desnudo aquí. Sí. Es el traje nuevo del emperador. Al menos tiene una corona. Dani, admite que él se parece un poco a ti. ¿Y quién es ella? Es la reina del cuento, la reina de las nieves. ¿Y de dónde es esto? El soldadito de plomo. Son todas de pulgarcita. ¿Listos? Listo para ti, jefe. Hans se ve muy bien. Ralph lo logró. Hizo un gran trabajo. Se ve muy bien, hermano. ¿Hay un cisne? Sí. Puse la princesa de hielo. Puse el emperador. Puse todo tipo de personajes de todo tipo de libros. Pon un patito aquí. Hay muchos patos en este libro. Última cosa. Muy bien. ¿Qué les parece? Tenemos todos los grandes éxitos. Pulgarcita. También tenemos el soldadito de plomo. El patito feo. La sirenita. La reina de las nieves. Los libros cuentan la historia, pero los personajes también. Claro. Y tengo que darte el crédito por esto. Hiciste un gran trabajo con él. Oh, ¿hablas de bronce de Christian Andersen? Bronce de Christian Andersen. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, chicos. Buen día para pasear por el parque, Ralph. Podría ser peor. Eso no sé. Ralph y yo estamos en el Central Park para entregar este pastel de la fiesta de aniversario número 64 de la lectura de cuentos de Hans Christian Andersen. Muy bien. Necesito algo de ayuda para finalizar. Cuento las historias de Hans Christian Andersen. Hace unos 25 años. Les pedí a los niños que pusieran su mano en este sombrero. Y ellos sacaron esto de aquí. La enseñanza de esta historia, mis amigos, es que cuando haces algo por primera vez, estás en la fase de patito feo. Si te esfuerzas mucho, te conviertes en un cisne. Hagámoslo. Muchas gracias. Y ahora, invitamos a todos ustedes a comer un delicioso y fantástico pastel. Guau, quedé sorprendida. Tenía tantos pequeños y hermosos detalles de muchos de sus cuentos de hadas. Era perfecto. La sirenita, también el traje nuevo del emperador, el patito feo. Me encantó ese pato triste en la base del pastel. Y también la escultura del autor. ¿No es increíble? ¿Quién quiere comer pastel? ¡Yo! ¡Yo también! Muy bien. ¿Me ayudas con esto? ¡Claro! Muy bien. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Aquí vamos! Jamás habíamos tenido un evento como el que tuvimos hoy. Al menos no con un pastel así. Muy bien. ¿Quién quiere un buen trozo aquí? ¡Yo! Muy bien. ¿Puedo comer ese? Sí, claro, amiga. Toma, pequeño. Muchas gracias. Lo agradezco. Después del cuento, comes un pedazo de pastel, ¿no? Sí. Este cuento tiene final feliz. Realmente creo que este pastel fue un tributo a Hans Christian Andersen. Ahora sigamos disfrutando de esos cuentos. ¡Aquí vamos! Eons. 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 Gracias por ver el video.